La dirección de fiscalización que lidera Gustavo González ya dio su brazo a torcer y los comerciantes del Día de las Flores han ganado, por lo que accedieron a darles permiso para reactivar su economía. Fue el tema de pandemia, tomamos la decisión de recortar los permisos eventuales para el Día de los Dolores, que comenzaban habitualmente desde la 1 de la tarde de los días jueves al día viernes. Fue el tema de pandemia, cambiamos un poco la jugada porque no es un festejo, es un tema de reactivación económica. Entonces se redistribuyó un poco el tema de los puestos para no hacer embudos ni evitar concentración de gente. Entonces al momento de nosotros entregar los lugares o establecer los lugares donde se va a vender, por eso hubo ahí un grupo de personas, de alrededor de 25 personas de 150 que están en desacuerdo con la ubicación que se les dio. Las floristas de la zona de la Plaza de la Paz al frente del Palacio Legislativo ya incumplieron sus condiciones que habían acordado con la dirección y para evidencia generaron aglomeraciones y sin sana distancia. El día de hoy acudieron a la presidencia municipal, se dialogó con ellas y con ellos para ver la problemática y conocer su tema. Entonces nos manifiestan que el lugar y el horario donde están vendiendo les afecta, que no les sería benéfico vender únicamente mañana. Al concluir detalló que los comederos se instalarán a las 6 pm, pero la venta comenzará a las 8 pm, siempre y cuando las medidas sanitarias sean las reglamentadas, si no serán acreedores a sanciones. Entonces se acordó de que los puestos de alimentos por esta vez se coloquen a partir de las 8 de la noche, van a empezar a vender, pero se van a empezar a colocar a las 6 de la tarde. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Eduardo Choguel Mendoza.